Muy buenas a todos, la licencia del mundo Warhammer, el juego de miniaturas de Games Workshop, se ha trasladado ya en numerosas ocasiones al mundo de los videojuegos y con desigual resultado. Han sido sobre todo juegos de estrategia bélica o de disparos, estos en el caso del futurista Warhammer 40.000, pero ahora por primera vez Echo Software y Big Ben trasladan este universo medieval Warhammer Fantasy al rol de acción con vista superior, Hack and Slash, donde es referencia la saga Diablo de Blizzard. En Warhammer Chaos Vane podemos encarnar a uno de los cuatro protagonistas disponibles, que encarnan a su vez cuatro clases de guerrero bien diferenciadas. Tenemos un soldado humano versátil y con ataques de área, un alto elfo mago, un elfo de los bosques especialista en las armas a distancia y también un enano temible en el cuerpo a cuerpo. Cada uno de ellos tiene su propia historia contada a través de ilustraciones, pero todas ellas confluyen en el contraataque de las fuerzas malignas del caos después de ser derrotadas en guerra. Las mecánicas del juego son las clásicas de este género. Debemos limpiar de enemigos cada una de las zonas, haciéndonos con mejor equipo para incrementar las capacidades de nuestro personaje y desatar su furia con más potencia. De esta forma, los amantes de la búsqueda de reliquias de diferente rareza y poder van a poder disfrutar como el enano protagonista con la cantidad de piezas de armadura, colgantes y armas que vamos a ir recogiendo por el camino. Cada una, por cierto, con sus propiedades, ventajas e inconvenientes para marcar el estilo de lucha de nuestra miniatura. El desarrollo del personaje, según sube de nivel, también desbloquea habilidades para su clase, con 180 diferentes en total para hacer frente a los 70 monstruos diferentes con los que nos vamos a encontrar. Si sois amantes del género de los hack and slash sabréis que siempre son mejor en compañía, como sucede con los Diablo o los clásicos Baldur's Gate, pues Warhammer Chaos Vane también permite el juego cooperativo de hasta cuatro jugadores en modo local u online, por lo que la diversión y la competición por los botines está asegurada durante muchas horas. Una vez terminada nuestra primera partida, podemos continuar con el mismo personaje y su equipo de alto nivel o probar desde cero con uno nuevo para probar a su vez otra experiencia completamente diferente. Además desbloquearemos modos como las expediciones con niveles aleatorios, la búsqueda de reliquias en mazmorras procedurales que nos proporcionan equipo heroico y batallas contra jefes finales contra reloj. Los desarrolladores han prometido además contenido adicional gratis como un nuevo modo de dificultad, la muerte permanente en los personajes y nuevo equipo. Como ampliaciones de pago, llegarán una nueva historia, más enemigos, más habilidades y también mascotas. La ambientación de Warhammer Chaos Vane es otra de las principales bazas del juego. Las construcciones y arquitectura están directamente sacadas de los dioramas de Games Workshop con motivos e iconos que podemos encontrar en el Wargame de miniaturas. Es cierto que su nivel de detalle gráfico no es espectacular, pero es más que suficiente para disfrutar desde la perspectiva cenital en la que se sitúa la cámara. Una cámara, por cierto, que no se puede girar en 360 grados, sino que es fija, pero que es verdad que no entorpece el combate. Las voces del juego están dobladas en inglés, pero los textos sí están en español. También se echa en falta en algunas ocasiones algo más de ambientación a nivel de banda sonora, pero los efectos audiovisuales del combate sí que están bien recreados. Pues hasta aquí el análisis express de este Warhammer Chaos Vane. Contadme más abajo en los comentarios qué os ha parecido. No os olvidéis de dejar un buen me gusta y suscribiros al canal. Hasta la próxima, pasadlo bien.